¡Gracias por ver el video! Y contarles también, obviamente, nuestra experiencia maravillosa de estar en este bello país Bien, gracias por estar con nosotros, Ignacio Y vamos a hablar un poquito de la trayectoria de la empresa LIG Seafoods & Wines ¿De dónde es la empresa? ¿Cuántos años tiene en el mercado? Y comencemos por ahí, me llamamos que es una empresa chilena, una empresa de tradición familiar Comiéncenos a hablar de la historia para que entonces terminemos República Dominicana Gracias, de todas maneras Bueno, la compañía LIG Seafoods & Wines es 100% Dominicana Nosotros estamos establecidos acá en cuerpo y forma para poder hacer la distribución del producto Que es el salmón, básicamente Y la historia comienza hace 30 años en Chile, a través de mi familia Cuando a fines de los 80, principios de los 90, la industria del salmón como tal, criado en cautiverio Era bastante incipiente y era una especie de experimento poder criarlos en cautiverio Y luego ya de 30 años se constituyó indudablemente en una empresa de clase mundial Siendo Chile hoy junto a Noruega los principales productores de esta proteína sana que se consume en todo el mundo Y un poco de historia, claro Los orígenes hace 30 años fue a través también de lo que es y se llama el ensayo y el error Porque inicialmente estos lugares donde se cultivaba eran jaulas de madera Estanques de madera Luego esto, nadie podría pensar y visualizar que iba a crearse tal nivel de complejidad Y una de las razones principales fue porque en Chile el principal cliente que hubo Cuando se comenzó a gestar esta industria fue Japón Y los japoneses son, claro, muy rigurosos en todos sus procesos Lo cual fue un tremendo aprendizaje para poder desarrollar esto a través de clase mundial definitivamente Entonces ustedes distribuyen actualmente Chile, Japón y República Dominicana O tienen ya influencia en otros países en el mercado A través de Chile en 53 países Y lo que estamos haciendo nosotros acá La diferencia es que a través de estos países se hace con lo que se llama brokers Y los brokers son los que distribuyen En este caso nosotros decidimos atender directamente comenzando por República Dominicana Eso yo quiero preguntarte, pero háblame un poquito de los volúmen A mí me dicen que la empresa de ustedes chilena Los volúmenes que maneja sobre todo el tema del salmón Las cantidades son impresionantes No es solo 50 y pico del país, sino la cantidad de salmón que ustedes pueden Que solo la empresa de ustedes vende hace muchísimos años Son 100 mil toneladas anuales efectivamente Déjame decirte que 100 mil toneladas, una tonelada son 2 mil libras Perdón, exactamente, así es 100 mil toneladas, póngale 3 cero Son 100 millones de libras Claro, exactamente Para que estemos claros que vende la compañía Al año Ahora, Ignacio ¿Qué ocurrió? Que uno de los hijos de la familia En vez de buscar un distribuidor en República Dominicana No en Japón, en Estados Unidos, en Europa Sino en República Dominicana Vino aquí, constituyó una empresa dominicana Y él mismo está al frente de lo que es la distribución de su empresa familiar Porque el único país que ustedes están instalados como empresa directamente Con una cabeza y no con un distribuidor, un tercero Es República Dominicana Háblanos de esto Exacto Y Estados Unidos también Porque, bueno, muy buena la pregunta Yo vivía en Estados Unidos, recibo en Estados Unidos Y primero me encanta este país Me encanta este país Y por tal razón fue que decidimos Me preguntaron si yo estaba dispuesto Por supuesto que sí Y ahí viene la otra vinculación Respecto a que en la vida también no todo tiene que ver con creación de negocios Y eso, yo considero también que hay un valor muy importante Cuando se presenta la oportunidad Que hay una bella palabra que es tratar de ayudar y colaborar Y por esa razón también es que estamos acá Con una conciencia bastante social De poder encontrarnos con realidades en las cuales nosotros podamos aportar Iniciando un plan maestro que se llama En República Dominicana ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura Una estabilidad gubernamental, política En la cual uno puede trabajar e invertir tranquilamente Y de esa razón comenzamos con República Dominicana Y pretendemos replicar este modelo en otros lugares también del Caribe Ustedes aquí tienen, instalaron su empresa en Santo Domingo Correcto Pero veo que tienen, que distribuyen sobre mucho en la zona hotelera Efectivamente, claro ¿Cuándo se instalaron aquí, Ignacio? Hace cinco meses exactamente ¿Y ya tienen presencia en el mercado, sobre todo en la parte hotelera O también hay distribuidores de restaurantes y de supermercados? Efectivamente, nosotros vamos por los dos canales de distribución Que es a través de mayoristas que se llama Que son los suplidores o frigoríficos que abastecen toda la zona hotelera Y también abastecen, bueno, la zona hotelera del Este Y la zona hotelera también acá en Santo Domingo Y la otra línea de distribución es a través de las cadenas de supermercados Estamos presentes en nuestras negociaciones con las cuatro cadenas Que hay básicamente acá en Santo Domingo Y hay una persona de Chile que viajó Es el único chileno en la compañía Que está a cargo de la visita y distribución a través de lo que es el retail Que se llama que son los restaurantes Que indudablemente a nosotros nos interesa Al estar detrás del negocio Hacer un soporte real en lo que es la calidad Indudablemente en precio Que queremos que se traduzca al final del día al consumidor final Porque sabemos que el salmón es una proteína sana Muy saludable Exacto, con omega 3 y demás Exactamente Que pretendemos que llegue a más gente Esa es la misión Don Ignacio, una pregunta Yo supongo que ustedes como empresa con más de 30 años En el mercado en Chile Habrán hecho un estudio de factibilidad Del consumo que tenemos en la República Dominicana Sobre específicamente el salmón Primero que me hable un poquito de esto Y definir bien claro el salmón Aunque es una proteína sana Hay una gente que confunde si el salmón es marisco O un pescado O un pescado Explicarnos esa gran diferencia entre una cosa y la otra Efectivamente, claro Nosotros tenemos las estadísticas Hay mucho salmón que proviene por la historia A través de la importación que se hace de Estados Unidos hacia Chile Que llega desde Estados Unidos Pero es salmón chileno ¿Ok? Porque el broker estaba en Estados Unidos Y hay otro que se importa directamente acá Y también son muchas, muchas toneladas Que llegan actualmente a República Dominicana Para abastecer la zona hotelera Los restaurantes y los supermercados El salmón tiene características bastante particulares Principalmente por el color Tiene un color muy atractivo Porque es muy anaranjado Es uno de los pocos peces Que uno lo diferencia por el color básicamente Y es porque tiene mucho Omega 3 Omega 3 Claro, exactamente Es muy saludable Por eso es que lo buscan ahora Está de moda con las dietas Y el fit y demás Ahí vemos imágenes De lo saludable Justamente ahí dice Ustedes empacan su producto aquí Por unidades o por Si uno quiere comprar Llegar a un supermercado O a un centro de distribución Y yo quiero comprar el salmón De ustedes, de su empresa ¿Viene con marca? ¿Tiene alguna marca específica? ¿O es un producto que viene relativamente fresco Sin estándar, sin marca? Hay tres categorías Brevemente está el filete grande Que viene sellado al vacío Que generalmente son los supermercados Donde uno lo puede ver Lo entregan sin marca ¿Y ellos lo porcionan? Claro, se vende No, ese se vende entero Entero Es como la penca Correcto ¿Verdad? Efectivamente tal cual Y lo otro es que Dependiendo de la cadena de supermercados Nos solicitan lo que llaman Single Pack Que es una Una individual Individuales Ese que vemos ahí Exacto Double, correcto O Four Pack Y en ese caso Viene etiquetado con la marca nuestra Desde Chile Ahora La piel del salmón Ahora que la estoy viendo Hay gente que dice que se la comen Que no se la comen Cuando es crunchy Es una cuestión de gustos Si, mira Yo uno aprende siempre las cosas que te dice la gente A veces Claro, pero hay que preguntarle Porque es el papá de la matica Todo lo que veas en el plato Me dijo una vez Se puede comer Exacto Ok Entonces efectivamente Si se puede comer Ok Gracias No me he quedado claro Yo sé que es un pescado Está claro Ahí lo vemos dando vuelta en el agua Ahí Pescado Ahí lo vemos Ese pescado salmón ¿Tiene espina? No El que nosotros efectivamente importamos Tiene la particularidad Que el salmón no tiene espina No No, no tiene espina No Particularmente no O sea, las que tiene son muy grandes Y están alrededor de la columna vertebral Efectivamente Que al pasarle el cuchillo Se saca Lo saca Lo saca Lo saca Lo saca O sea, no tiene la espina del centro grande Esa la tiene Esa la tiene, claro Esa la tiene, claro Pero si uno come Efectivamente No tienes la precaución de comer algo que pueda tener una espina Ah, perdón Sin espina ¿Y tienen particularmente salmón ahumado? Sí Hay salmón ahumado en Lo que se llama Slice Láminas Para hacer los carpachos Exacto Ah, sí, sí, sí El carpacho es muy bueno Muchas cosas Nos va a dar un poco de hambre Yo creo que en cinco minutos más Vamos a prepararnos montaditos próximamente No, y a propósito de eso De que realmente sí nos da hambre Pero vamos a ligarlo Porque su empresa es Seafoods and Wines Correcto Vamos a hablar un poquito de los wines De los vinos Ya no hablamos más de salmón Es verdad Ya lo que me he mostrado eran las recetas No, no, yo digo porque No, pero vamos a hablar con eso Porque lo que pasa es que Un buen salmón requiere un buen vino Muy bueno Ahí están Ahí están Esas son las espinas Que se sacan justamente Con una pinza Que fíjense que son grandes Las espinas Sí, pero eso lo hacen ustedes todos Sí, sí Exactamente Cuando llega al plato El salmón no tiene No tiene espinas Claro, viene desde Chile Es sin espinas Exactamente Y se saca con una pinza Para que lo puedan Ahí está Muchas gracias Bueno Vamos, vamos, vamos Un momentico Cuando están los productos En los supermercados Y que ustedes lo han vendido Por Porciones Por porciones ¿Traen la marca de ustedes? En el caso de una cadena De supermercados Nos pidió que viniese Con la marca nuestra Y en otros casos Lo pueden etiquetar Con marca de ellos Es una decisión de marketing Pero hasta ahora Todo llega con la marca nuestra Ok, se busca así Como L-I-G L-I-G-C-Foods Correcto Ok Así es Vamos al vino Vamos al vino Los vinos Efectivamente Bueno, una combinación Fantástica en la comida Es el término técnico Que se llama El maridaje Ajá Y también en eso En gustos No hay nada escrito Pero una combinación Maravillosa Es un salmón Con un buen chardonnay Un vino blanco Blanco Exactamente Y Chile Al igual que Argentina Tenemos características Geográficas Bastante particulares Lo que generan Que el vino Las vides que se cultivan Allá por cientos de años Sean de muy muy buena calidad Reconocidas a nivel mundial Y Chile Es un productor de vino Y en eso Nosotros nos hemos involucrado También con una marca propia Para poder desarrollarla Acá en el mercado norteamericano Con cepas tradicionales Tintas como son El Cabernet Sauvignon El Merlot Y el Malbec Y en blancos con Chardonnay Y en blancos con Chardonnay Y Sauvignon Blanc Ok En las líneas de vino Que a través de estos canales De distribución De venta De mercadeo Que ustedes han establecido Esta estructura En República Dominicana Para comercializar El salmón Me imagino Que ustedes Viniendo de Chile Toman las líneas Que ustedes también Distribuyen en Chile Y las van a comercializar En República Dominicana Utilizando esta estructura Háblenos de Qué marca de vino Tienen Y cuáles son Las variedades Que están importando A la República Dominicana Perfecto Exactamente Bueno La viña Acá en República Dominicana Es Finca La Guapa Es del Valle del Maule En Chile tiene otro nombre Pero decidimos Que acá Se comercialice con ese nombre Tiene más de 100 años Y ¿Cómo se llama Finca? La Guapa La Guapa Y en los nombres Tratamos de ser Lo más creativos posible Y abocar un poco A la historia Hay Un segmento Que son los reservas Que son los vinos Que pasan por Barrica Que tienen características Bien particulares Pero van a estar En un precio De mercado Que sea accesible Ese vino Se llama Don Etelviro Que es el nombre De mi abuelo Materno ¿Cómo se llama? Don Etelviro Don Etelviro 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 Que mi abuelo Se llamaba Etelviro Pucci Ok Los blancos Es una fusión De los nombres De mis dos hijas Agustina y Luciana Se llama Agustiana Tanto el Chardonnay Como el Sauvignon Blanc Y el Y hay un gran reserva Que es un blend Blend Son las mezclas De variaciones Exactamente Que los franceses Llaman Coupage Se llama Puro Toro Yo soy amante De los caballos Y cuando era niño Había un amigo Que tenía un aras En Chile Y Un Una competencia Hípica Muy importante Es el Sanlegger Y ese caballo Que Yo soy fanático De los caballos Ganó esa competencia Y me quedó siempre Ese nombre Guardado Oculto Y guardado Acá en el corazón Así que El gran reserva Se llama Puro Toro Que significa Un vino Más fuerte Más pesado Exactamente Con cepas Cepas Exactamente Pero mire que bien Y los niveles de precios Como andan En República Dominicana Estos vinos Los reservas Por supuesto que si Los reservas Como Donetelviro Es un vino Que va a estar Dependiendo Del supermercado Me dice que tiene Muy buena puntuación Si 96 puntos Tiene 96 El reserva El reserva Y en 600 700 pesos O sea Muy buen precio Ese precio De supermercado O precio Ese precio De supermercado No eso va a estar En retail Ok Y los otros Los Chardonnay Los Chardonnay Y Cabernet Sauvignon También Y en el mismo precio Van a andar En 500 700 pesos Aproximadamente Muy buen precio Y el otro El Gran Reserva Va a estar En más o menos 1900 pesos Ok Yo voy a ver Este programa Se repite en las noches Lo he visto mucho En la noche Sí Y tiene mucho público En la noche En la mañana Nosotros aquí Nos quedamos Espérate Espérate Repítalo Lo veo mucho En la noche Hay que decir Pero es bueno Que en este momento Nosotros nos quedamos Con el deseo De probar Un salmón Y beber un vino Pero las que lo van A ver en la noche Tendrán la oportunidad De hacerlo O sea que Escuchando el programa Le dicen a la esposa Ponme un salmón En el mismo Rápidamente Ya tenemos Los tramos En los supermercados O en algún lugar En los vinos De ustedes Están a través De la misma compañía Que proviene en Chile En todos los supermercados Dice salmón chileno Y es lo que nosotros Producimos en Chile Y actualmente Como nosotros Cerramos negociaciones Hace poco Con los supermercados Ese cargamento A través de La negociación Que hizo de nuestra compañía Viene en viaje Desde Chile Hacia acá Pero es exactamente El mismo producto El mismo producto Es exactamente el mismo Bueno Pues vamos a desearle Mucha suerte Me dicen que ustedes Están haciendo algo Que tiene que ver Con responsabilidad social ¿Qué ustedes han decidido Con los beneficios Que tengan en República Dominicana? Yo creo que Vamos a decirle Un poquito a los dominicanos Dar un poquito de sorpresa Efectivamente Bueno Nosotros actualmente Y de manera concreta Apoyamos una fundación Que se llama Fundación Madeleine Que es una bellísima historia Una señora que ha dedicado su vida Tiene más de 20 años Este lugar Y acoge a niñas Desde un año Huérfanas Y les da techo Tiene un bello lugar Comida y educación Ahí están las imágenes Ah claro Es una de las experiencias Más bellas Que me ha tocado vivir Y ustedes están patrocinando Patrocinándola a ellas Sí exactamente 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 Con alimento Y otro tipo de cosas Van a comer salmón Los niños Van a comer el omega 3 allá Omega 3 Eso es importante Eso es saludable Eso es saludable Seguro Y ya hay generaciones Que indudablemente Después de 20 años Se han incorporado Al mundo laboral De las niñas Que son profesionales Que estudian algunas En Estados Unidos Y todo a través De su esfuerzo Es maravillosa La obra que está haciendo Que bien Vamos a felicitarlo A algunos dominicanos Emiten su ejemplo Unas empresas dominicanas Que todo lo que ganan Y producen Se quedan con ellos Y no que vamos a Que algunos políticos Eso que traemos aquí también Que dejen de hacer afiches Y cosas Que den un poquito ¿Verdad? Seguro que sí Yo pienso siempre Que eso sería La mejor publicidad Pero no es lo que se piensa Para todo el mundo Realmente Interesantísimo Lo que nos falta Bueno Son las recetas Que nos van a traer En algún momento Las vamos a compartir Efectivamente En algún momento De ese salmón Y sobre todo Decirle a la gente Que lo importante Que es Fíjense que nosotros Somos una isla En el Caribe Y aquí En República Dominicana Salvo los fines de semana Que uno va A Boca Chica O algo así No hay una cultura De comer pescado Realmente No hay una cultura De comer pescado Para lo que Se ve en el pollo Exactamente Y una isla Como tú dices Sí, pero es un tema Lo vamos a resolver con ello Porque es un tema El tema de la cadena De frío Y de Y de Bueno También Del precio Porque no es lo mismo Una libre pollo A 35 pesos Que 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 Por más que tú quieras Y además Tú hablas de la cadena Aquí sale un camión Lleno de pollo vivo Y le dan un tablazo Y te lo venden En un barrio O sea No Pero tenemos que poner Así Revoltealo Revoltealo Vamos a traer un barco De eso Que ustedes cambien allá Vamos a traerlo Pero el pescado Necesita Necesita Una cadena De frío Permanente Porque se echa A perder Con mucha facilidad Y puede llegar A ser Muy grave Muy precisa Exactamente Vamos a felicitarlo Por su trabajo Y a decirle Mucha suerte Muchas gracias República Dominicana Gracias por contarnos Su experiencia Y Y por agradecerle La Lo que él comenta Sobre nuestro país Claro Y la ayuda Muchísimas gracias Encantado Ojalá que los dominicanos Le den el respaldo necesario Y todos esos hoteles Que ahí que Ahí si se consume Un producto bueno Para que nosotros No se nos enfermen Los turistas Exactamente Para eso estamos Encantado Y muchas gracias Por la invitación Muchísimas gracias Le cuento lo que yo digo Sobre este país Que es la sucursal Del cielo Completamente de acuerdo Maravilloso país Muchísimas gracias Y esta noche Usted va a ver su programa En la repetición Ok Perfecto Al señor Ignacio González Las gracias Por habernos Ilustrado con esto Y en algún momento También me va a contar Cómo se les ocurrió Porque realmente En la naturaleza El salmón Es tan móvil Y siempre lo vemos Cómo va En contra De la corriente Para desovar Y demás Cómo se les ocurrió Hacerlo crecer En cautiverio Pero lo felicito Por eso Es una cosa Increíble Mira lo que quiere decir Que es el evidente Por las redes Ya quiero vino No pongan esos temas Tan temprano Ay Cristo Santo Hoy es viernes Pero después del mediodía Gracias Ok Gracias Nuevamente Muchas gracias Gracias Encantado Ya ustedes saben Los productos L-I-G O L-I-G Sea Foods and Wines Gracias Gracias Pausamos Gracias ¡Gracias!